El narcotráfico ya es una cultura que viene de los antepasados. Dos compadres, dos grandes socios, el Chapo y el Mayo, hombres que crecieron financiera y criminalmente, se convirtieron en dos grandes aliados, cómplices el uno del otro. Ante cualquier dificultad, estaban dispuestos a apoyarse para hacerle frente a cualquier guerra. Sus hijos crecieron juntos, ya que el cártel de Sinaloa se convirtió en un negocio familiar. Pero en medio de estas alianzas y hermandad entre los dos capos, ¿sabías que en algún momento esos dos se fijaron en la misma mujer? En esta entrega de Narcocrónicas, te hablaremos de las declaraciones de la gringuita, una ex amante del Chapo que robó la atención del señor Ismael Zambada García y que por poco da origen a una guerra sin precedentes. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Antes de entrar en detalles, es bueno que sepas sobre una de las particularidades de los grandes capos de la mafia. Estos hombres que durante su vida se dedicaron a acumular grandes fortunas, producto de sus negocios ilícitos. Esos excesos de dinero les permitieron realizar grandes festividades, contratar los mejores artistas y en la cultura espilfarradora invitar a pueblos enteros a estas celebraciones. Es habitual que estos líderes de la mafia se integren a la algarabía con mujeres que captan la atención. Son damas que por su excesa belleza terminan convirtiéndose en las atracciones de los capos, que aunque tengan sus esposas, se sabe que por lo general inician relaciones clandestinas con otras femeninas. El Chapo Guzmán y el Mayo Zambada no son la excepción a esta regla, pues es de dominio público que el caso de Guzmán tuvo varias relaciones en diferentes partes de México. Es más, tuvo amantes pertenecientes a otras culturas y partes del mundo, con mujeres asiáticas, suramericanas, bolivianas y obviamente norteamericanas. Este hombre, corto de estatura, recorrió muchos lugares y actualmente se tiene el registro de 10 hijos reconocidos que llevan el apellido del Chapo, claramente con diferentes mujeres. También es conocido que aparte de esos 10 hijos, existe otro número de descendientes que aunque no llevan el apellido Guzmán, son hijos del señor de la tuna. En el caso del Mayo, también se destacó por querer ser un conquistador, consiguiendo la cabalidad. De hecho, a sus más de 75 años, se comenta que también mantiene una habilidad muy activa. De hecho, este hombre también ha creado una descendencia considerable, donde sus hijos, al igual que los de su compadre, se han vinculado estrictamente al negocio del narcotráfico, como la empresa familiar que se muestra ser. Por otra parte, se encuentran algunas mujeres que se dejan deslumbrar por los encantos del poder, la mafia y el dinero y el nombre de los capos. Mujeres que sienten atracción por este tipo de sujetos, que se dedican a los delitos y buscan por lo menos convertirse en una más. Pues deciden acostarse con estos señores, conociendo la existencia de sus esposas. Lo cierto es que en esta admiración a los señores de la droga, terminan relatando sus vivencias como si se tratara de grandes hazañas. Una mujer a la cual se le dio el alias de la gringuita, aseguró que el señor de sombrero tenía intenciones de invitarla a bailar cuando coincidieron en un evento. Ismael, el mayo zambada, habría pretendido a una de las ex amantes de Joaquín Guzmán, según declaraciones de la misma en el podcast con Jonathan Best Zámano, mejor conocido como el Guzgri, al afirmar que la vez que se reencontró con su ex amor, su socio quería invitarla a bailar. Valeria Rubi Quirós, la gringuita, mencionó que en una de las personas cercanas a los capos, escuchó la conversación entre Guzmán Loera y Zambada García, y le contó que este último tenía intenciones de invitarla a bailar, sin embargo, esto fue frenado de ensofacto por su expareja. La mujer mencionó textualmente, Cristina tiene un amigo al que también le digo compadre, pues como de amigos, yo compadreo, pero yo le mencioné que yo no quería que me tiraran el rollo. Resulta que mi compadre Arley canta, y él tenía una fiesta también esa noche. Cuando vamos llegando a esa fiesta, vamos viendo que hay un montón de seguridad, de igual guachos, y así, lo primero que vamos viendo es la mesa donde está un chaparrito, el chapo, un señor de sombrero, el mayo, enseguida como un licenciado, damas a López, y yo dije, oh mi Dios, yo no me lo esperaba. Argumentó la examante del chapo, Guzmán. De acuerdo con Valeria, Guzmán le dijo al señor del sombrero, que esa muchacha fue mi mujer, yo la conozco y voy con ella, algo que ella no se esperaba, pues pensaba que ya la había olvidado, pero no fue así. Rubi Quirós aseguró que su expareja le llegó por la espalda y la abrazó, dejándolo sorprendida por su actitud, pues a pesar de que ya habían pasado varios años, aún la seguía recordando. Cuando nos sentamos, yo veo que un señor del sombrero se para y dice, ay, yo voy a invitar a esa muchacha que tiene los labios rositas. A mí siempre me ha gustado ponerme labial rosita. Se para a mi rey y le dice, no compadre, esa muchacha no compadre, esa muchacha fue mi mujer, yo la conozco, voy con ella. Ya de ahí, dice el señor del sombrero, ah, ok, ok, se sienta y ya viene mi rey, y me abraza por detrás y me dice, usted, mi mosura, no va a bailar con nadie más. Y yo, ay, güey, si se acordó. Yo pensaba que no se iba a acordar, pues, ¿cuántas no? Dico Valeria Quirós, Agusgri. Ante estas declaraciones la gringuita, las reacciones de muchas personas no dejaron de aparecer, sin darse cuenta. Esta mujer había estado reunida con los principales líderes de quien en su momento conformaron la organización más peligrosa del mundo. Algunos de los cibernautas se refirieron a la mujer de una manera despectiva, pues la forma en como lo relataba daba a entender que se sentía orgullosa de su relación extramarital con el Chapo, y como si fuera poco, también hacía hincapié en que el Mayo, o el único capo que actualmente sigue libre, también la había pretendido. Las opiniones estaban divididas, porque otra parte de la audiencia también la tildó de mentirosa al sugerir que el Chapo y el Mayo habían estado a punto de enfrentarse por las caricias de Valeria o la gringuita. Algo que desmintieron radicalmente, porque según los rumores de la comunidad en popular, fue que el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán nunca tuvieron ningún altercado durante las décadas que trabajaron juntos, y que precisamente esa disputa no siguió a presentar por el cariño de una dama. Al final de cuentas, estos capos se hicieron del cártel de Sinaloa uno multinacional de la droga, y para haber logrado este objetivo, tendrían que existir una cohesión dinámica y envidiables. Se podría decir que el Mayo Zambada sabía darle prioridad a lo verdaderamente importante, y en esta tónica siempre supo resolver los conflictos o pequeñas discrepancias con el patriarca y los Guzmán. Esto coloca en evidencia una de las atracciones que tiene este mundo hostil del tráfico de drogas, un factor en donde los jóvenes terminan siendo seducidos por el entorno, donde podrán disfrutar de muchas mujeres atractivas, reinas de belleza o modelos, como un estereotipo que se tiene impuesto por el machismo. De hecho, algunos optimistas afirman que el amor puede surgir en medio de estas aventuras, y aunque muchas son las amantes, solo unas pocas alcanzan el reinado como la señora y esposa, como lo fue el caso de Emma Coronel con el Chapo. Pues se dice que el amor surge con el paso del tiempo. Algunos se cuestionan sobre si existe amor cuando se tiene una considerable diferencia de edad. Pues esta es la historia de Emma, con quien fuese el delincuente más buscado por los Estados Unidos en su momento. Esta jovencita, que siendo adolescente, se involucró sentimentalmente con el señor de la montaña, quien para la época llevaba en una considerable diferencia de edad. Emma, por ser la compañera del Chapo, seguramente accedió a muchos de los secretos que tenía el Capo, información sobre el modus operandi que tenía la organización para tener tanto control sobre el negocio en diferentes partes del mundo. Y aunque la mayor parte del tiempo el Capo tuvo que estar cambiando de educación, distante de su nueva familia, por las persecuciones de las autoridades, siempre encontraba los medios para llegar hasta donde se encontraba su nueva novia. Estos son los riesgos que asumen algunos capos, quizá sean las demostraciones de amor que ellos interpretan de acuerdo a este mundo criminal. Porque así como Emma, muchas mujeres buscan la oportunidad de entrelazarse con los grandes gárceres de la droga que les permitan tener una escalada económica y en poder militar. Lamentablemente, esta historia se ha convertido en repetitiva durante décadas enteras en México, que en la actualidad es el epicentro de los narcos. Muchos de los jóvenes, algunos de ellos con limitadas oportunidades, terminan seducidos por estas circunstancias y se involucran en los cárteles, mientras que algunas mujeres con el deseo de ascenso se convierten en trofeos de quienes tienen algo de poder criminal. Lamentablemente, nos despedimos de esta entrega, confiando en que esta turbulenta situación en algún momento mejore. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.